Música Listo equipo, subaca a los 9 Música Olé Miquico, olé, vamos Oye, oye ¡Fuir Acts! ¡Fuir! 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 Música Una sucia. ¡Ah! ¡Qué enterrada! El problema es tanto con la montura y la boita. Otra acá sucia. Otra sucia. Otra sucia. Tres. ¡Tiempo! Sin finalizar. ¡Oh, Diego! ¡Cantale, cantale, cantale! ¡Cantale! ¡Qué bien! ¡Mamía! ¡Mamá! 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 ¿Cuál? ¡Mamá! ¡Mamá, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ahhh! Una sucia. ¡Eh, veo petición. Ahora sí, pero no lo trombo. Mueve, no lo trombo mal. Trae patas, ¿no? Pero me han dicho... no sé. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Otra sucia. Otra sucia. Dos sucias tienes. Tiempo, un minuto diecisiete. Dos vacas sucias, uno treinta y siete. ¡Ay, no te pasé! Se va a parar, dale la otra sucia. ¡Vamos! ¡Qué increíble, cómo no lo venden! ¡Esta, mamita! Ya, espalga sedida, ¿verdad? Si... Pero también tiene que ver las condiciones innatas. Ahora que me gusta el mágico y que se me quede la parte cantero, y se divierte en todo, y se divierte en todo, pero no se caliente, se queda ahí, y vaya como no vaya. Tiempo, 44 segundos. ¿Y tu equipo? Vamos acá a las 4. ¡Guarda atrás! ¡Guarda atrás! Ahora, ahora. ¡Aita, ahí, ahí, ahí! ¡Vaya! Una sucia. Una sucia, sí. Otra vaca social Regulado y frío Con chuvazo Otra social Otra social Otra social Otra sucia Tiempo Dos treinta Tres treinta ¿Qué estás jugando? Se iba a suciar Y vaca buena Cerrata bien la camioneta, ¿no? Cerrada, portero Listo ¿Lo bajas a la ocho? ¡Pope! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pope! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sócríbete al canal! ¡Sácrera, sacala! ¡Sácrera, sacala! ¡Sácrera, sacala! ¡Sácrera! Tiempo. Tiempo.